Oh, lo siento. Oh, lo siento. Gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Khan. ¿Y tú, cómo te llamas? Me llamo Buzhan. ¿Cómo se escribe tu nombre? Se escribe K-U-N. ¿Y tú, cómo se escribe tu nombre? Se escribe V-R-I-S-H-A-N-K. ¿Qué es eso? Lo siento. ¿De dónde eres? Soy de Corea. ¿Y tú, de dónde eres? Soy de India. ¿En qué tal? En Catalan. Igualmente.